configuración SKMI 1389 con el botón de indicado de abajo en el lado izquierdo nos dirigimos donde nos esté marcando la hora si queremos configurar presionamos el botón de abajo lado derecho por unos segundos ahí comienza a parpadear con el botón de abajo lado izquierdo avanzamos con el botón de arriba lado derecho avanzo los números queremos pasarnos al al otro lado ahí es para la hora vamos a poner que sean las 12 horas 3 y 20 presionamos el botón de abajo al lado izquierdo botón de arriba tenemos 3 y 20 siguiente vamos a poner arriba lo puedes poner si quieres las 12 horas o 24 horas vamos a dejar ya ven con el botón de arriba 24 horas 24 horas y 12 horas seguimos con el botón de de abajo lado izquierdo ahora nos vamos a la fecha vamos a poner que sean las las julio 17 de julio seguimos con el botón de abajo seguimos con el botón de abajo ahí es semana ya estamos miércoles lunes martes miércoles ya está ahí tenemos todo configurado ahora hay alarma si quieres poner tu alarma presionas el botón de abajo lado derecho por unos segundos también hasta que parpadee ahí comienza a parpadear vamos a ponerle a las 8 8 8 y 13 presionamos botón derecho botón de abajo ya ahora si botón izquierdo luego de abajo ahí nos vamos a la hora alarma ahí pusimos alarma cronómetro botón de arriba creo si el botón de arriba quiero esperar la alarma el botón de arriba también esperaba si con el botón de abajo reiniciamos si ahí está para la luz es el botón de arriba del lado izquierdo así si queremos configurar o sea la hora análogo presionamos con con la uña jalamos metemos la uña y jalamos el botón de arriba ahí comienza a girar ahí comienza a girar ahí comienza a girar ahí comienza a girar comienza a girar este es el SKMI 1389 acero inoxidable acuático 30 metros viene bien protegido el reloj está con su plástico etiqueta todo su su caja también viene con manual por si acaso su manual SKMI 389 viene con manual pero el manual está en inglés eso sería todo una configuración fácil y sencilla bonito reloj bonito reloj Gracias.